Teníamos muchas ganas de hacer un tutorial sobre un producto como éste, que es un producto todavía un tanto sofisticado, pero que es muy importante. Es un inodoro INGUAS, un inodoro que se caracteriza porque limpia con agua. Es decir, cuando nosotros nos acercamos a él, nos vamos a encontrar que, en vez de tener un rollo de papel higiénico al lado, lo que tiene es un mando a distancia. ¿Cuál es el concepto? Pues el primero es que, en general, nos gusta limpiar todas las cosas con agua y esta es una excepción que tiene que ver con la higiene personal, que no tiene mucho sentido. Y la segunda, en nuestro caso, que sí que somos muy aficionados al bricolaje y a las instalaciones, sabemos que uno de los grandes problemas que tenemos siempre es el exceso de papel higiénico que acaba circulando por las tuberías. Lo tenemos nosotros a nivel de usuarios y a nivel de instalación y lo tiene, por supuesto, el planeta, que se invade de celulosa, que corre por todos los sitios atascándolo todo. Para poder hablar de este tipo de cosas que son un poquito más sofisticadas y que son también un poco más costosas, hemos tenido que pedir ayuda porque nosotros habitualmente no trabajamos con estos fabricantes ni nos facilitan la información que necesitamos para poder transmitirla a vosotros. Así que nos hemos acordado de unos amigos, que es una tienda virtual online, la de Tuanko, que justamente tienen una ventaja, que es que ellos sí que vienen como nosotros del mundo real de los productos, de las herramientas y conocen muy bien las cosas. Así que les hemos dicho oye, facilitadnos producto y facilitadnos también información, porque nosotros al final lo que tenemos que contaros a vosotros es información técnica que sea realmente útil. Y así ha llegado este acuerdo y así ha llegado a montar este pequeño espacio Tuanko, que hemos llamado, donde podemos ir presentándoos productos, innovaciones y luego, cuando queréis tener ya información un poco más de catálogo, pues ellos también lo tienen y lo tienen además muy bien explicado para que podáis acceder a tener todas las informaciones posibles. Así que, gracias a los amigos de Tuanko y vamos a ponernos a trabajar. Bueno, nosotros vamos a hacer la instalación, pero no vamos a hacer una instalación paso a paso completa porque estoy seguro de que no necesitamos tener todos una información tan precisa para conocer un producto. Lo que sí que vamos a ver es qué exigencias de instalación tiene un equipo como éste y vamos a ver también, por supuesto, cómo funciona y en qué se diferencia de un inodoro tradicional. Son las dos cosas que vamos a ver fundamentalmente. Vamos con ello. Para colocar el sanitario vamos a seguir pasos que son comunes con cualquier sanitario, así que no te voy a explicar detalladamente cómo son. Vamos a preparar la colocación de la cisterna y a marcar la posición del inodoro, como es normal en todos los sanitarios. A la hora de ajustar el inodoro a la pared, por supuesto, tiene que darnos perfectamente centrada la salida del manguetón. Un aspecto importante, porque sí que, por supuesto, esto es diferente de los inodoros tradicionales. Yo tengo que darle servicio con electricidad al inodoro. Quiere decir que tengo que traer aquí un cable. En nuestro caso, fíjate que lo que hemos hecho ha sido, en nuestra maqueta hemos pasado un cable directo por el interior del inodoro para que no sea visto. Si tú, en vez de esto, te resulta más sencillo que poner un enchufe por el exterior, no pasa nada. Eso sí, hay una regla fundamental. El enchufe tiene que estar en el lado que esté alejado siempre de la bañera. Hay que respetar el volumen de seguridad. Con lo cual, si quieres hacerte una base de enchufe aquí, en este lado, porque la bañera está aquí, fenomenal. Y si no, al revés, donde corresponda siempre el lado contrario. Y nos pasa lo mismo. Nosotros la toma de agua la hemos dejado aquí. Si tú quieres tenerla en el exterior, no pasa nada y puedes tenerla en cualquiera de los dos lados porque vas a ver que son accesibles por los dos sitios las tomas de agua. Una característica muy interesante de este aparato es que funciona solamente con agua fría. No necesita agua caliente. Directamente ves que tenemos aquí una T que la vamos a colocar a este soporte y nos va a dar servicio así tanto a la cisterna como al propio aparato de limpieza. Estos topones laterales nos sirven también para pasar a través de ellos el cable eléctrico o el latiguillo en caso de que tengamos fuera los sitios de conexión. Los latiguillos son distintos cada uno de ellos así que, cuando lo apliques según el esquema, no te va a ser difícil ver la posición que llevan. Ahora vamos a dar ya servicio tanto a través del cable de electricidad que hemos dejado preparado como conectando ya el agua. Nosotros hemos dado ya servicio a través de este cable directamente en la pared. Si tú quieres enchufarlo a un enchufe, tienes también, por supuesto, ya el enchufe y su cable preparado para poderlo hacer. Lo sacaríamos, como has visto antes, a través del tapón lateral. Para hacer la conexión, utilizamos esta clavija de conexión. Las posiciones de los tornillos vienen numeradas con propiedad de las instrucciones para respetar el color de cada cable. En nuestro caso, fíjate que hemos decidido dejar la toma por dentro. Esa opción nos obliga, por supuesto, a utilizar una llave de corte en el exterior que nos permita cortar el agua cuando la necesitemos. Bueno, ya está preparada toda la preinstalación de nuestro equipo sanitario. Ahora es el momento de acercarlo hacia la pared y dejarlo ya fijo. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Cosas que, en la mayoría de ellas, son comunes a todos los aparatos sanitarios. Lo primero, tenemos que tener siempre colocado esta bajante que va al manguetón para que lo podamos encajar perfectamente en la salida. Acuérdate de que nosotros siempre tenemos que ponerle una varilla que llevan aquí arriba, que tiene como misión que cuando yo la voy empujando no se venza, que se apoye contra la pared y esto no se nos dole para detrás, porque tenemos que encajar con fuerza la goma que tiene en la salida. Segundo aspecto, siempre lo normal es que, a la hora de introducir esto antes, tenemos que medirlo para que nos quede perfectamente el eje de altura de la salida del inodoro. En nuestro caso lo hemos preparado a medida porque esto es una maqueta hecha para trabajar cómodamente y que se vea bien. En tu casa, cuando lo hagas, verás que tienes que recortarlo siguiendo las instrucciones, poner la goma e introducirlo en su sitio para que quede perfectamente. Vamos a dar también, por supuesto, servicio ya, como va por dentro nuestra llave de escuadra, vamos a dar servicio al agua y a sujetar las tomas para que cuando lo metamos no las perdamos por ahí y tengamos que estarlas buscando. Vamos a dar un poco de agua. Bueno, vamos a poner ahora la cisterna que se pone como todas las cisternas del mundo. Esto no tiene misterio. Colocamos en la tiguilla su salida, ponemos la cisterna en su lugar y atornillamos. Bueno, ya he visto que hasta aquí hemos hecho una instalación prácticamente tradicional de un inodoro. Vamos a poner ya el mecanismo que le convierte directamente en un inguas y vamos a instalar, lógicamente, también el asiento y la tapa. Aquí lo que vamos a hacer es liberar la tapa y el tabloncillo para poder rescatar directamente el equipo de limpieza. Levantamos la tapa y la liberamos. Levantamos el asiento y lo liberamos. Y este es nuestro equipo de limpieza. Ya veis que por la parte de detrás tiene la toma eléctrica y la toma de agua. El desees que muñece esta en una mezcla y la tapa, y los almacenados, 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 y los almacenados y los almacenados. Las almacenados $520, Hay una cosa más de un alaño. Esmantado. Fíjate, para sentarlo en su lugar, que tienes aquí unas grapas que tienen que entrar en su sitio. Para estas maniobras, que son un poco complicadas a veces, lo que hacemos es poner en la llave de Allen un sistema magnético adicional que nos permite bajarlo sin que se caiga la arandela. Una vez que ha entrado ya, le quitamos la ayuda y lo podemos apretar. Por supuesto que, si tienes una mano menos grandota que la mía, seguro que la podréis meter con más facilidad. Ahora colocamos el asiento y la tapa en su lugar. Cubrimos los tornillos del sistema con estas tapas. Y colocamos los topes de apoyo del asiento. Tienes distintos grosores para regular mejor la profundidad y que te apoye de manera uniforme el asiento. Bueno, vamos a poner ya el soporte para el mando a distancia. Esto es lo que te decía antes. En vez de rollo de papel, lo que tenemos aquí directamente es nuestro mando. Colocamos el soporte para que te quede siempre recto y el mando es magnético y se queda ahí sujeto. Vamos a poner las pilas y vamos, por supuesto, a poner en marcha nuestro sistema y probarlo a ver cómo funciona. Bueno, ya está todo instalado. Ahora solamente nos falta conocer cómo funciona y que veas qué es lo que hace este aparato que nosotros decimos que es tan sofisticado. Pero, efectivamente, hay países donde es algo cotidiano. Vamos a darle a corriente y vamos a sincronizarlo. Para asegurar la higiene del propio equipo, la cánula hace un autolavado tanto antes como después de la función de limpieza. Desde el momento en que nos sentamos en el retrete, empieza a calentarse el agua. La temperatura de salida tiene esta regulación. También nos pasa lo mismo con la regulación de presión y, por último, con la posición de la cánula. Como ves, el equipo tiene dos funciones de limpieza. Una función, que es la función de limpieza anal, que es la que utilizamos directamente hombres y mujeres. Y, luego, tienes una segunda función donde cambia la posición de la proyección de la cánula, que es la de limpieza perineal, que es la que permite la higiene para las mujeres. Si apretamos el botón por segunda vez, la cánula trabaja en movimiento. Ves que entre un tipo de limpieza y otro lo que cambia es el ángulo de la cánula. Después de la limpieza tenemos una tecla de ventilador que es la que nos permite realizar el secado. Ya has visto este descubrimiento. No es que sea un descubrimiento en el mundo, pero es verdad que en nuestro entorno no solemos utilizarlo y nosotros teníamos mucha curiosidad por instalarlo y por ver cómo funciona. Bueno, ahora ya, si quieres ver este tipo de equipos, quieres ver precios, quieres ver el catálogo más amplio, pues entra en tuancó.com y allí tienes lo que uno debe encontrar para comprar estas cosas o para conocer los precios y hacer previsiones cuando quieras tenerlo en tu casa. Por nuestra parte, hemos disfrutado mucho haciéndolo. Espero que tú también conociéndolo. Conociéndolo, muchas gracias por tu like, por suscribirte a nuestro canal y por supuesto comparte este vídeo con tus amigos amantes de bricolaje.